Hola muy buenas a todos estamos aquí en un nuevo vídeo Quien haya visto el vídeo de antes lo dejaré en la descripción sobre la noticia que estáis viendo en pantalla Pero mientras lo iba haciendo unos momentos antes me he acordado de que debería de haceros un vídeo Sobre mi opinión sobre que salga Black Ops 3 en antigua generación Y mi opinión directamente es que sí que lo harán más que nada por el dinero Treyarch no ha trabajado ninguna vez con otras empresas excepto en el Black Ops 2 Si no me equivoco que salían 2 en la carátula Os pondré el nombre por la descripción o alguna Pero quien diga que Treyarch no ha colaborado con ninguna empresa nunca y que no va a salir de antigua generación Lo dudo bastante porque el Advanced Warfare está muy adelantado ya en nueva generación Y a pesar de eso sacaron una versión para mi que se nota muchísimo que es muy cutre en la anterior generación Pero quien no se pueda comprar nueva consola y tal pues no tiene más remedio que comprárselo en la antigua generación Recordemos que el precio de Play 4 sigue siendo 400€ a menos que encontreis alguna oferta con algún juego Lo más seguro 400€ con un juego pero sigue siendo muy caro comparado con la antigua generación Con Play 3 o la... Bueno comparo con One o 360€ porque no tengo mucha idea exacta de los precios tampoco en euros en España Pero más o menos las diferencias también deben de ser las mismas Mita de precio o cosas así Así que nada Espero que os haya gustado la noticia Como digo cualquier detalle me lo ponéis en la descripción vuestra opinión Dejad un me gusta si os ha gustado el vídeo Y nos vemos en la próxima